Tú no estás conforme viviendo como vives, cada vez es más difícil la vida enfrentar, pero nada te impide de fijar una meta donde tu progreso se pueda destacar. Pasaron cinco años sin un plan de estudio, siempre las excusas estaban ante ti, y aún estás a tiempo por más que te cueste, prepárate ahora a un futuro feliz. No te rindas nunca, lucha por tus sueños, si te lo propones tu vida cambiará, haz lo que te gusta con entusiasmo, tú tienes talento y sé que sos capaz, llamamos amigo, tú también amiga, este desafío es para mejorar tu calidad de vida, será muy buena y todos los días lo vas a disfrutar. Nada es imposible lo que tanto tú deseas, para romper barreras tienes que luchar, no limites tu progreso, por nada te detengas, sólo tú decides qué es lo que harás. Quienes te critican por tus aspiraciones, ignoran por completo de tu capacidad, ponen de muchas ganas, nada está perdido, tienes el motivo para poder luchar. No te rindas nunca, lucha por tus sueños, si te lo propones tu vida cambiará, haz lo que te gusta con entusiasmo, tú tienes talento y sé que sos capaz, llamamos amigo, tú también amiga, este desafío es para mejorar, tu calidad de vida será muy buena y todos los días lo vas a disfrutar.